Este hecho corresponde a la causa número 4 de 2020, seguida por los delitos de sabotaje y otros actos contra la seguridad del Estado. Y comparecieron como acusados Miguel Ángel Rodríguez Batista, Yoandris Ortiz Meriño, Raidel Sánchez Mayedo, Joaquín Camejo Corrales y Lázaro Gerson Ramos Salín, según una nota informativa de esa institución judicial. A partir de las pruebas practicadas por el órgano judicial quedó demostrado que el inculpado Rodríguez Batista, por mediación de Yacer Izquierdo Hernández, contactó con Luis Mario Velas Reyes, ambos cubanos residentes en Estados Unidos, y que este último le prometió la suma de mil dólares estadounidenses para que descarrilara alguno de los trenes que circulan por la vía férrea que enlaza a Mariel con la capital del país. A cambio, Miguel Ángel Rodríguez Batista debía entregar la grabación de sus acciones. Previamente informó de sus pretensiones a los restantes acusados, quienes conociendo que serían retribuidos económicamente, aceptaron participar, excepto Yoandris Ortiz Meriño, quien no comunicó un hecho de tal gravedad a las autoridades correspondientes. El 25 de mayo de 2019, los acusados desprendieron y separaron uno de los raíles, provocando que se descarrilara el tren de carga 1223 que se dirigía desde la terminal de contenedores del Mariel hacia el municipio de Cárdenas. Esa acción ocasionó daños a la vía férrea y afectaciones por un monto total de 400 mil pesos en moneda nacional. El 19 de julio, el ciudadano Bela Reyes viajó a Cuba y le entregó a Miguel Ángel Rodríguez Batista la suma de 500 pesos cubanos convertibles, ya que este no cumplió con la entrega de la afirmación del suceso. El tribunal del juicio consideró que los hechos anteriores integran los delitos de sabotaje previsto en los artículos 140.1A y 105C y CH del Código Penal y de otros actos contra la seguridad del Estado, regulado en el artículo 128 de la propia norma legal. Teniendo en cuenta la gravedad de los actos ilícitos cometidos, los jueces del caso por el delito de sabotaje aplicaron sanciones de entre 17 y 24 años de privación de libertad y por el otro ilícito, al acusado Joandris Ortiz Meriño, la pena de tres años de privación de libertad. En todos los casos se impusieron las sanciones accesorias consistentes en prohibición de los derechos públicos y las restricciones migratorias referidas a la emisión de pasaportes y salida del territorio nacional. Contra la sentencia dictada a los sancionados y a la Fiscalía, les asiste el derecho de establecer el recurso de casación que la ley autoriza ante el Tribunal Supremo Popular.